Hola viajeros, hoy un día más hemos llegado ya al puerto de Civitavecchia. Aquí en el puerto de Civitavecchia es el segundo puerto a nivel de pasajeros que más se registran de Europa. Bueno, y daros cuenta que de aquí a Roma, cogiendo el tren, estamos a prácticamente una hora. Lo que pasa es que como yo ya he estado otras veces en Roma, esta vez me apetecía hacer algo diferente y entonces he decidido alquilar un coche y nos vamos a ir a dos pueblos que tienen la verdad muy buena pinta, como es Tarquinia y Tuscania, así que nada, desayunamos y ya vamos a coger el coche para irnos a estos pueblos del interior típicos de Italia. Hemos salido del puerto, es obligatorio en Civitavecchia que te trasladen, coger el transfer, es gratuito y nos han sacado y luego de ahí hemos cogido el coche, el coche de alquiler y nada, ahora nos dirigimos a Tuscania. El viaje la verdad que es precioso y además se nota que hay un olor muy bueno, no sé exactamente qué planta o qué es, pero todo el camino huele muy bien. Ya hemos llegado aquí a Tuscania, hay muchos orígenes sobre la ciudad, sobre todo dos y uno destaca, es un origen mitológico que destaca, que fue Tusco, hijo de Hércules quien fundó la ciudad. Vamos a parar aquí en el aparcamiento y vamos a subir a la zona del centro, sobre todo destaca la iglesia de San Pedro. Entramos aquí en el casco antiguo, la expresión es muy bonito, es un pueblo típico italiano central, muy bonito, lleno de canto la verdad. Y lejos está también un sitio masificado, donde España va a salir a perderse un poco con el lado. Ahora aquí nos encontramos en la fuente romana de los 7 canales. A pesar de que Tuscania cuenta con tan solo 8000 habitantes, su historia es digna de una gran ciudad. Si por algo es conocida la ciudad de Tuscania, es por su origen etrusco. ¿Sabíais que la mujer etrusca tenía un papel importantísima en la vida social y familiar? Los griegos y los romanos no entendían esta función tan importante de la mujer y prueba de ellos consideraban a esta cultura como promiscua y licenciosa. Esto chocaba con la idea que tenían los helenos y latinos sobre las mujeres, que estaban totalmente subordenadas a los balones. Para dar una vuelta por todo el casco antiguo, el Duomo, que llaman ellos. Es un sitio precioso, muy bonito, muy tranquilo, con comida típica italiana, los helados. ¡Ven a verlos aquí! 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 Nos encontramos en la iglesia de San Pedro, data del siglo VIII, aunque fue reconstruida en el siglo XI, de estilo etrusco y fue hecha en el periodo de romanos. Ya veis que es preciosa, es muy bonita y luego el entorno también es muy agradable. Hemos llegado ahora a Tarquinia, que de Tuscania está cerquita, más o menos 20 minutos o media hora. Es una ciudad etrusca desde hace muchos años, ya del siglo IV a.C. Luego ya la conquistaron los romanos y prueba de ello, muchas de las costumbres de aquí etruscas las heredaron los romanos. Pues estamos ya en el casco antiguo de Tarquinia. Aquí viene un mapa con la zona más representada de los monumentos. Es importante decir que es el patrimonio mundial de la humanidad con la UNESCO. ¿Veis? Y aquí es justo, estamos aquí y vamos a entrar a toda la zona amurallada, que está toda protegida y vamos a ver los monumentos más principales. Tarquinia es otra ciudad etrusca que duplica en población a Tuscania. Para poder revivir todo su pasado lo mejor es adentrarnos en sus pequeñas calles y seguir el paso de tiempos pasados. Ahora aquí buscando algún sitio para comer. Nos han recomendado un sitio pero no lo encontró. Así que, no sé, iremos a algún otro lado. Bueno y como estamos en Italia, hoy está claro que toca comer comida típica italiana. Buscaremos un buen italiano. Buscaremos un buen italiano. Y alguna cosa más llevaba. Ya hemos acabado de comer. La verdad que muy bien. Hemos comido muy bien. La pizza mía que era de atún y cebolla me ha costado 7 euros. Estamos de vuelta en Civitavecchia. Aún nos queda tiempo porque el coche no tenemos que volver hasta las 6 y el embarque es a las 6 y media. Vamos a aprovechar un poco para visitar el pueblo. Toda esta zona es el paseo de la Civitavecchia. Y ahora la idea es buscar alguna heladería para tomarnos un buen helado italiano. Bueno, pues aquí me he pedido de sanchatela y otro de chocolate de como 7 diferentes chocolates. Ya de regreso, ya estamos en el barco. La verdad que la llegada ha sido muy rapidita. Así como a la salida ha sido todo más locura, salíamos muchos a la vez. Ahora llegar muy bien. Vamos un poquito porque enseguida ya, bueno, a preparar las maletas que ya mañana nos vamos. Y luego ya cenar, bueno y teatro, aún quedan cosas. Mañana ya llegamos a Génova. Esto ya se nos está acabando. ¿Quién puedo ir al teatro al final? Porque como hay que preparar las maletas y eso, pues he preferido quedarme ya para preparar todo. Bueno, quejeros, ya hoy nuestra última cena en el barco. Así que nada, vamos a aprovecharla porque esto ya se acaba, nos queda muy poquito tiempo. Vamos a sacar las maletas. Ya la gente, ya veis, tiene todo preparado porque ahora es por la noche cuando hacen la descarga y así ya mañana salimos sin equipaje y esta forma es mucho más rápido hacer el secado. Así que nada, ahora a sacar corriendo las maletas. Ya la tengo todo preparado. Y mañana pues a cada uno les ponen unas etiquetas, ¿no? Si tienes que coger un vuelo pronto lo tienen en cuenta y te dan unas etiquetas pues que salgas antes de desembarque. Adiós. Miren, cerramos ya el vídeo. Hoy lo cierro aquí. Porque ya enseguida no voy a ir a dormir porque mañana pues tampoco hay que tomar mucho porque hasta las nueve y nueve en cuarto no tenemos que salir. pero ya bueno pues ya hemos sacado la maleta y ya sí que ya descansar porque mañana nos espera un día bastante largo 12 horas de viaje en coche y la verdad que hoy nos hemos dado trote y se nota que estamos un poco cansados pero bueno con ganas ya también pues de volver a casa y nada pues entonces mañana nos vemos viajeros y ya con la llegada a casa hasta mañana y ya con la llegada a casa